Aprovecho este comentario para decirles que la mejor forma de no tener fusarium es la prevención. ¿Dónde viene? Generalmente en los sustratos y hasta incluso en las semillas. Hay alguien que deja un comentario diciendo que vio hace años un campo de trigo arruinado por esto. Puede ser que no hayan tenido buenas prácticas, pero también puede ser que la semilla haya venido contagiada. Esto, como les dije, no solo atacan las plantas. En los seres humanos no es mortal, pero sí es un hongo que produce problemas en la piel y problemas en las uñas. Esto no hay forma de recuperarlo. No es que si ya lo tengo, le agregamos algún fungicida y listo, ya lo recuperamos a la planta. No, no hay forma. Lo tenemos, esa planta lamentablemente hay que matarla, esto se hace, hay que quemarlo, esa ceniza no se vuelve a usar, no va al compost, se tira. Y esto es la mejor prevención. Bueno, sustratos, sustratos esterilizados, las herramientas desinfectadas y mucha prevención. Ponerle tricoderma en el sustrato para combatir este hongo. No. No. No.